El epicentro financiero de Asia entró en un bucle de violencia desde que China trató de imponer más control sobre esta región autónoma que recordemos dejó de ser colonia británica en 1997 y vive con un régimen administrativo muy especial, hasta ahora alejado del brazo de Pekín. Cientos de miles de voces gritan al unísono, cinco demandas, ni una menos. Los manifestantes exigen reformas democráticas. La dimisión de la gobernadora Carrie Lam, que se investigue la actuación de la policía durante las protestas, que se amnistía a los detenidos y que se deje de criminalizar a quienes se manifiestan. Pero además, que el proyecto de ley de extradición, ahora archivado, detonante de las protestas contra el gobierno, sea totalmente retirado. Su meta es que las dimensiones de esta manifestación hagan entender al gobierno que ha perdido el apoyo de la mayoría de la población. Esto quiere decir que en Hong Kong la mayoría rechaza al gobierno y que el gobierno no escucha a los ciudadanos ni las cinco demandas. Estoy orgullosa de los hongkoneses. No nos damos por vencidos, ni nos rendiremos ante la violencia policial. Muchos de nosotros hemos estado detenidos, nos han herido, y muchos han muerto por razones desconocidas. Eso nos enfurece. Esta vez no hubo brotes de violencia como en marchas anteriores, aunque sí fue destrozada una filial del Banco de China. Y algunos activistas hicieron pintadas en inmuebles públicos. En los últimos seis meses, casi 6.000 personas han sido arrestadas durante 900 manifestaciones o marchas en la vía pública. El domingo, entre los manifestantes, una mujer se arrastró por el asfalto para simbolizar la dificultad de preservar las libertades de Hong Kong. Su larga batalla por más democracia está lejos de terminar.